Profe Emilio Santillán, día del profe de la educación física hoy, felicidades, ¿cómo le va? Bueno, agradecido, es un oficio hermoso, los más olvidados, porque somos así. Bueno, pero al chico le gusta, al estudiante le gusta, a quien no le gusta la educación física, el deporte, la recreación, con eso se forma, se orienta, se educa, así que es importante, ¿no? Bueno, bienvenido sea el día, felicidades para todos los que somos del área de educación física. Bueno, además, en un tiempo, como que ya va finalizando su tarea también en la escuela, en lo personal, digamos. Seguramente, el último año, seguramente ya por el mes de diciembre, me iré despidiendo de lo que es infraestructura, de organización, de juegos escolares, bueno, dejando una huella importante, de muchos años, como yo te dije, orientando y formando generaciones a través de la educación física, a través del deporte y del fútbol, ¿no? ¿Usted nació, se formó como profe de educación física? En Catamarca, en Catamarca, años 78, 79 y 80. En 82 vine a San Salvador, el destino que hizo que sea el Edema, venía por un año, por dos años, para ver cómo era la historia y aquí me ve. Los hijos míos son netamente lesdemenses y jujeños. Así que, bueno, un agradecimiento al Edema, a Jujuy, porque me ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Así que, bueno, sí. Profesor, ¿y en ese grupo de aquel entonces, que todavía están algunos que seguramente hace poquito tiempo ya se han jubilado? Jairo Crespo, Eugenia Conde, Celia, Moroni, Alfredo Romero, Hugo Crespín, otros que ya no están, pero que, bueno, Víctor Luna, Carlos Sueldo, por esos años eran como que ellos nos orientaban a nosotros. Bueno, ahora nosotros hemos aprendido mucho de eso, de sueldo, de luna, de muchísimo más. Y bueno, y los nuevos aprenderán lo mejor de nosotros. Así que esto es así, es la ley de la vida. Bien, profe, ¿están, bueno, orientando a los nuevos y de eso, de esta nueva camada y muchos que también están convencionando? Tienen que aprender, el destino es de ellos, esto muchas veces es largo, acá no hay que enojarse, hay que aprender, ¿por qué? Porque tenemos que saber organizar eventos, enseñar educación física, ¿sí? Hacer el acompañamiento que necesitan los chicos de hoy, la importancia que es la educación física, y que el deporte, como siempre digo yo, es una vacuna contra todos esos gérmenes, esos flagelos que nos están matando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Lo único que va a salvar es el deporte, dentro del deporte en la escuela, lo que es la educación física.